En la época nuestra, las parejas andábamos con otro fumarito. Ahora los chavales, un día enajutos, al día siguiente enfadados, no está. No te tomes a mal, porque hoy solo te conozco un día, pero... ¿Qué pasa? No, nada. A ver, así de primeras me pareció mal, ¿no? Pero como raro. Me parece raro el chaval tuyo. Está muy bonito. ¿Me estás diciendo que no te gusta mi hijo? No, hombre, no. Eso tampoco vale. Oye, pues ojito que tu hija también tiene lo suyo, ¿eh? A ver si te crees tú que a mí me apetece que mi hijo se case con una taxista. ¡Taxista, coldo! ¡Menudo braguetazo de mierda, pero el pobre! ¿Y te vengo yo a decirle a ti algo de eso o del peinado de camionero romano que me lleva? Pues no. No, no, es que vamos, si vamos a ser sinceros nos lo decimos todo, ¿eh? Bien. ¿Y tú todo esto, Anchón, ya le has comentado? Ya, pero es que a Mancha no me tiene que gustar a mí. Es él el que se va a casar con ella. Lo demás, míralo. Ay, pero cómo le va a ir mal, ¿eh? Esa mano está baja. En la cintura, me has dicho. El meñique no lo tienes en la cintura. Lo mismo el meñique está un poco al límite, pero todavía no estoy tocando zona blanda, ¿eh? Sube. Oye, que se supone que nos vamos a casar, hija. Disfruta y relájate un poquito. Bueno, no puedo disfrutar si me estás tocando el culo. Que me refiero al momento Titanic este, todo guapo que estamos viviendo, hija. Joder, aparte el culo no es lo mejor que tienes, ¿eh? ¿Perdona? Te voy a dar un beso. ¿Qué pasa con mi culo? Voy con lengua, aviso. Rafa, ni se te ocurra, ¿eh? ¿Qué, pareja? ¿Disfrutando? Pa. Vamos allá, una cosita. Vete a echarle una mano a Ané. ¿Una mano de qué? Por favor, venga.